El politólogo de la Universidad de los Andes y Natural de Barranca, Bermeja, Darío Echeverry Jr., analiza los resultados de las elecciones de los Estados Unidos que ha ganado la fórmula demócrata Biden-Harris y las repercusiones de dichos resultados en Colombia y América Latina. Para el caso colombiano, el impacto y el triunfo de Biden va a ser muy importante también porque va a empezar a colocar unos temas que durante estos últimos años han estado, digamos que de alguna forma, puestos a un segundo nivel. Creo que Biden, y lo ha señalado él mismo, por ejemplo, va a regresar al Acuerdo de París y eso quiere decir que el tema ambiental, el tema de detener el cambio climático, de proteger el medio ambiente, las transiciones en el tema energético va a ser muy importante. En ese sentido, Colombia va a empezar a tener que hablar de ese tema con Estados Unidos. Y segundo, es el tema de derechos humanos. Creo que Biden y los demócratas siempre han tenido un especial cuidado y una especial atención cuando hablan de los temas de protección de los derechos humanos, protección de los líderes sociales. El politólogo barranqueño analiza también para Enlace Noticias la negativa del presidente Donald Trump de aceptar esos resultados y su decisión de llegar a la Corte Suprema para que le reconozca el triunfo a él y a su partido republicano. El hecho de que Trump no acepte la derrota es parte de lo que es como político. No hay que dudarlo que de alguna forma él así entiende la política, él no quiere verse como perdedor, él de alguna forma no va a dar a su brazo a torcer tan fácilmente, él va a utilizar todos los mecanismos legales que tenga a su disposición para vender cara a su derrota. Es decir, va a hacer todos los esfuerzos posibles para que sea reconocido como ganador, así lo voto popular claramente haya señalado otra cosa. Entonces hay que entender un poco la dinámica, la forma de pensar, la forma de actuar que tiene él y en ese sentido así va a actuar. Entonces eso puede significar que va a enredar la pita. Lamentablemente podríamos llegar a una situación que dentro de un mes, más o menos un mes, que es cuando los delegados del colegio electoral se tienen que reunir para dar su voto y refrendar el resultado electoral que hoy conocimos, pueda llegar todavía a ese día con demandas, con acciones legales que pueden demorar el proceso de elección de presidente. Vale acotar que en este escenario político, Barranca Bermeja tiene en la senadora demócrata Anette Tadeo, natural del puerto petrolero, una aliada en el nuevo gobierno de la fórmula Biden Harris. Francia Bermeja.